Los presidentes de las asociaciones de hoteles de Quintana Roo dieron a conocer que sostuvieron una reunión con ejecutivos de la Naviera Royal Caribbean, quienes comentaron que a corto plazo tienen en sus planes la construcción de un home port en Calica, debido a que quieren aprovechar la infraestructura y conexión del Aeroporto Internacional de Cancún. Lo que a mí me manifestaron es que a corto plazo ellos ya querían empezar el home port en el área de Calica, porque obviamente lo que quieren aprovechar las navieras es que en caso de que la CDC en los Estados Unidos no les otorbe los permisos para comenzar a navegar o salir desde sus puertos en los Estados Unidos, pues puedan hacerlo desde Cancún o puedan hacerlo utilizando nuestra ya sólida conectividad aérea que tenemos. La postura de las asociaciones es la de sí hacer un home port pero en Cozumel y no en ningún sitio de la parte continental de Quintana Roo, ya que las afectaciones serían pérdida de asientos de avión con turistas que sí pernotan actualmente en hoteles, pérdida de empleos, no habrán inversiones, así como afectaciones al medio ambiente económicamente y directamente a la isla de las Golondrinas. Que Cozumel es uno de los municipios más afectados a nivel nacional por la pandemia en su economía, habiendo perdido el 60% del turista que llega a la isla. Un home port a corto plazo con un proyecto que se está trabajando con Royal Calia para que salga ya, por supuesto que es beneficioso y se puede dar en la infraestructura que hay en la isla. A medial y largo plazo un proyecto ya armado donde tienen que construir infraestructura por supuesto que se tienen que trabajar muchos proyectos aledaños, compensatorios, resolviendo problemas de agua, residuos insólidos, movilidad, infraestructura vial, transporte público, muchos más aviones a la isla y ese proyecto debe ser un proyecto integral que en su momento nos deberían presentar como hoteleros y como sociedad antes de dar un plumazo, pero sí beneficiaría económicamente a la isla y deberíamos de aprovecharlo. Al realizar este proyecto en Cozumel, traería beneficios como la reactivación al aeropuerto de este destino, aumentaría la ocupación hotelera, se tendrían mayor derrama económica, generación de empleos y el reposicionamiento del destino a nivel nacional e internacional. Entre los aspectos positivos que se consideran por hacer un home port en Cozumel están la reactivación del aeropuerto de la isla, la generación de más vuelos nacionales e internacionales que en una parte serán utilizados también por turistas convencionales que llegan a los hoteles locales, el aumento de la propia ocupación hotelera, una mayor derrama económica para la isla, generación de empleos, se tiene la infraestructura para el arribo de los cruceos, un reposicionamiento del destino a nivel nacional e internacional. Respecto a la construcción del Tren Maya, se mencionó que este proyecto afectará durante tres años mínimo directamente al empleo, las ocupaciones y las experiencias de los turistas y colaboradores. Aunque sea elevado, obstaculizará la movilidad en la única vía de comunicación del norte a sur de Quintana Roo y de acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún. Nosotros no estamos en contra del Tren Maya, pero sí que tomaran en consideración algunas datos que nosotros le dimos a las autoridades. Una de ellas era que el recorrido del Tren Maya lo hiciera por el derecho de vía de las vías de alta tensión. Eso ayudaría porque ya se pueden imaginar una obra entre 24 meses, o sea, dos a tres años en la carretera federal, las connotaciones que eso tendría en la movilidad y en la recuperación económica del sector. Líderes hoteleros esperan que las autoridades no ignoren sus análisis y propuestas, ya que esta situación les preocupa ante el actual estado en que se encuentra la economía debido a la pandemia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.